Gracias. Y desgraciadamente esa es la práctica que falta en la política en el país. Los partidos políticos tradicionales obviamente viven de manipular a la gente y la medida en que los educan pues no son manipulables y desgraciadamente se ha abandonado por parte del independentismo también la práctica de educar. Yo recuerdo, Luisa, no sé si era tu experiencia también cuando yo estudiaba en la universidad y tú pertenecías a una organización estudiantil o independentista o lo que fuera, la cosa del estudio de filosofía y de economía y de todo era una gran parte de la actividad que uno hacía como militante de una organización y eso uno no lo ve, no lo ve en el partido independentista en absoluto, no lo ve en ninguna otra organización en este momento, esa práctica de educarse. Y de ahí siempre salía el concepto que tenía la gente de que los independentistas eran inteligentes y eran como que clase aparte era porque se estudiaba, se mantenía como práctica en uno educarse para uno poder entender mejor los problemas de FIPE. Así que es sumamente importante esto que hacemos de la academia soberanista y ojalá todos los que estamos aquí en un momento determinado nos convirtamos también en profesores y que tengamos cada cual sus salones, ¿verdad? para ir diseminando la idea, pues la idea no es necesariamente que entre nosotros nos gocemos esta información y que nos salga de aquí. La idea sería, ¿verdad?, que pudiese llegarle a mucha, mucha, mucha gente. El proceso del Instituto Soberanista fue uno muy intenso y me parece que el término soberanía en Puerto Rico cambió de ser uno un poco ajeno y hasta peligroso para manejarlo por algunas personas a un término que ya es, como dicen en la tecnología, que ya la gente habla de eso, yo creo que el asiento y pico de charlas de soberanía que dimos a través de todo el país contribuyó muchísimo a eso. O sea, yo tengo que hablar de un asiento y pico y la minoría de unas tantas también y Collado Schuartes o algunas también. Es curioso que luego que el MUSE establece como un movimiento político, es interesante cómo cambian las dinámicas, ¿verdad? Ustedes discutían ahí sobre las cualidades del líder y me parece que en un ejercicio de honestidad con ustedes tenemos que decir que lo que hoy es el MUSE es el producto de un choque en un momento determinado que se da precisamente sobre esa visión de liderar. En un momento determinado surge una controversia con respecto a si el MUSE en su inicio iba a ser conducido un poco como si fuera una empresa personal donde uno o dos líderes toman unas decisiones y porque sabemos que es lo que hay que hacer y porque tenemos clara una estrategia y porque por aquí es que debe ser. O si se abría una militancia cada vez mayor que había en el país de personas afiliadas al movimiento. Y de ese choque surge un rompimiento con las personas que entendían que todavía el grupo no estaba maduro como para tener una participación amplia y democrática. Surge ese rompimiento a lo que posteriormente hoy se conoce como el MUSE, que fue otra ruta, una ruta de mayor participación y de mayor actividad. son cosas que en su momento vamos a tener que analizar en la distancia para ver qué aprendemos del proceso. Qué se hizo bien, qué no se hizo bien. Pero efectivamente ese fue el punto de tranque en un momento determinado. Abrimos a la participación de toda la militancia que se está acercando al MUSE, la discusión de todo lo que aquí está pasando, o se mantiene dentro del consejo directivo y de ahí no pasa. Y ahí fue el choque que se dio en un momento determinado. Interesantísimo lo que sucedió allí. Entonces me parece que Luisa trajo a colación una serie de puntos que para mucha gente podrían pensar y que tiene que ver esto con política. Y yo diría que esto tiene que ver todo, todo tiene que ver con política. Precisamente es la falta del conocimiento y la práctica de las cosas que Luisa estaba compartiendo con ustedes. Lo que nos tiene estancados en no crecer en las ideas que queremos transmitir y en no crecer como organización. Cuando uno se pone a ver con honestidad a las organizaciones políticas de izquierda en Puerto Rico, uno se da cuenta de que hay un conservadurismo en la visa con respecto a todos estos conocimientos del comportamiento humano, de la relación entre parejas, del desarrollo interior del ser humano. Hay un subdesarrollo en el entendimiento de eso porque se ha visto eso como algo ajeno, como que eso no tiene que ver con la intelectualidad que nosotros manejamos acá en la política. Y me parece que eso nos ha ido arrinconando y alejando del conocimiento de cosas que realmente nos podrían ayudar a desarrollarnos mucho mejor. Y es obvio que el independentismo no se ha desarrollado más. Y uno le pregunta a cualquiera, ¿son diferencias ideológicas realmente? ¿O son realmente inmadurez en cómo se maneja la diversidad y en cómo uno maneja ideas distintas? ¿Hay realmente unos abismos ideológicos? Pues sí, hay posturas diferentes ideológicas, pero realmente cuando tú te pones a ver los problemas principales del país, coincidimos en el 90%, inclusive con el Partido Popular y con un sector del Partido Nuevo Progresista. Es nuestra incapacidad de comunicarnos, nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo, lo que nos tiene aislados. Y a mí me parece que eso va a la raíz de lo que Luisa estaba hablando y va un poco a la raíz de uno de los temas que yo quería compartir con ustedes, que es el asunto de la inteligencia emocional. Aquí le hemos rendido culto, obviamente, a la inteligencia intelectual o a esa que se mide a través del IQ, etc. Y los descubrimientos posteriores han demostrado que esa inteligencia emocional, nuestra capacidad de manejar nuestros pensamientos y emociones adecuadamente, enfocados hacia lo que nosotros queremos, para que esos pensamientos y emociones nos apoyen en lo que queremos hacer, es determinante en el éxito de la actividad profesional, de la actividad personal, de la actividad de cualquier ser humano. Esa inteligencia emocional se aprende, esa inteligencia emocional se puede desarrollar, y a mí me parece que la incapacidad del país de ponerse de acuerdo, el abismo al que nos han conducido los líderes políticos de nuestro país, cuando uno escarga un poco, en el fondo te encuentras una ausencia de inteligencia emocional espantosa. Ejemplo muy sencillo, el Partido Popular ha tenido un mandato de gobernar al país, y los egos han creado unas islas en el Senado, en la Cámara, en fortaleza, dentro de fortaleza, dentro del Senado, dentro de la Cámara, y de pronto hay una total incapacidad de comunicarse, de desarrollar un proyecto común. Hay falta de esa generosidad que se necesita cuando nos sentamos en una mesa, yo pongo mi idea, lo que pasa es que el propósito que nos uniría, que es un mejor país, usualmente está en ausencia, es mi agenda, lo que yo quiero hacer, el cómo yo me quiero proyectar, y lleva a lo que pasó ayer, un proyecto hecho a la trágana en el Senado, para adelantar posiblemente la postura de alguien, de que yo me adelanté inclusive al Ejecutivo para hacer algo, finalmente termina en un Tribunal Supremo que también responde a sus propios intereses, y le pasan el rolo y lo declaran inconstitucional, y ahora a empezar de nuevo, a tener que empezar nuevamente. ¿Qué es lo que hay ahí? Falta de inteligencia emocional, falta de capacidad de comunicarnos, falta de capacidad de sentarnos a negociar, y a crear condiciones distintas. Y me parece que si eso lo vemos claramente allá, tenemos que aplicarnos a nosotros también, y ver inclusive que un pequeño grupo como este, fácilmente podría ocurrir lo mismo. Oye, yo lo he experimentado en grupos musicales, lo he experimentado en grupos de teatro, y he aprendido muchísimo en el proceso, y me doy cuenta de que la única forma en que uno puede adelantar proyectos en común, es a través de la generosidad, a través del servicio, a través de yo tengo estas ideas y las pongo ahí, pero estoy dispuesto a discutirlas, y a mejorarlas, y a cambiarlas si es necesario. Y a mí me parece que la onda que proyecta el muso a través de María de Lourdes Guzmán, es una muy positiva. No es casualidad que sea mujer. La mujer tiene esa capacidad de ser más generosa en la discusión de ideas, eso no quita que dentro del grupo de las feministas también haya sus luchas a muerte. Pero, el hidrato de María de Lourdes Guzmán en el muso ha sido, a mi entender, muy refrescante. La gente la ve a ella como una persona con la cual tú puedes contar para adelantar cosas. Muy distinta a la percepción que se tiene del hidrato del PIC, por ejemplo. Y me parece que tenemos que aprovecharnos de eso para que el muso siga siendo una fuente para que se den estos procesos de los que estamos hablando aquí. La inteligencia emocional, se puede describir de diversas formas, pero en términos generales es tu capacidad de utilizar adecuadamente pensamientos y emociones para adelantar los proyectos a nivel profesional y a nivel colectivo de lo que quieres hacer para que tus emociones y pensamientos sean de apoyo y no de interferencia, ¿verdad? Decía Luisa de cómo de cómo nuestros pensamientos como el pensamiento conduce a una emoción, ¿verdad? Y aquí en esa interacción entre pensamiento y emoción surge nuestra interpretación de hechos, de personas, de acontecimientos. Esa interpretación que nosotros hacemos es la que nosotros tenemos que someter constantemente a este mínimo. Porque para muchos su interpretación es la verdad. Y cuando tratamos de decir que mi interpretación es la verdad se echaba la cosa porque no tenemos opción para variar. Cuando yo reconozco que lo que yo veo como mi verdad es mi interpretación de lo que me ha sucedido o de lo que está sucediendo entonces yo estoy abierto a posiblemente mejorar, variar esa interpretación. Pero si yo me aferro a que lo que yo interpreto es la verdad nos chabamos porque no hay posibilidad de negociación. Yo participé recientemente en un seminario intensivo en Estados Unidos con el motivador Anthony Robbins que es un monstruo allá en términos de lo que son estos procesos y tiene una organización de dar seminarios y eso que realmente es impresionante. Donde yo participé había seis mil personas de un jueves a un domingo en un centro de convenciones y donde esas seis mil personas se movían como si fueran bloques todos de acuerdo a lo que se estaba dando ahí. Pero me llamó la atención que el tema fundamental del seminario fue la interpretación que hacemos nosotros de lo que nos pasa y como nosotros de esa interpretación formamos toda nuestra historia de vida y como muchas personas viven apegados a una historia trágica o dramática que es parte de su interpretación de lo que les ha sucedido y que esa forma de mirar la vida es un sello y eso es lo que te hace ser como tú eres y hasta que tú no cambias empiezas a cambiar esa interpretación y ese enfoque que uno tiene en ese drama que es el que está ahí presente constantemente uno no puede romper barreras para realmente echar hacia adelante ustedes conocen personas que están apegados a una historia trágica gente que no pasa la página de algún acontecimiento que haya sucedido y que están ahí y es o desde donde yo vengo o lo que me hicieron o que me dejaron o me votaron o aquella ocasión y que discutimos y me dijiste tal o cual cosa y se pegan a esa historia que los ata y en ese seminario vimos tantos y tantos ejemplos de gente al azar que de pronto en una de las discusiones él la escogía para para subrayar algún punto y era el común era que cuando tú hurgas en los problemas que tiene una persona usualmente detrás hay una historia que parte de una interpretación que está controlando tu vida y cuando nosotros nos metemos en el proceso político y para mí fue altamente enriquecedor esos dos o tres años intensamente metidos dentro del MUS entonces te das cuenta de que aún en una organización tan pequeña como el MUS se dificulta el uno hacer crecer la organización por personalidades que son difíciles de ponernos de acuerdo de ponernos a trabajar en común de que los procesos se faciliten y cuando tú hurgas esas personalidades siempre hay esta forma de interpretar la vida por algo o por alguna circunstancia que le sucedió así que bien importante uno hace cuenta que en esta área del pensamiento y de las emociones hay muchas claves para nosotros realmente romper barreras y poder echar hacia adelante un trabajo colectivo esto es tan importante porque como a eso no se le ha dado ese esa importancia anteriormente ahora yo recuerdo cuando ¿te acuerdas Luisa? cuando se hablaba de la crítica y la hipocritica y había gente inclusive que decía te voy a autocriticar eso era como que lo más cercano a lo que a lo que estamos hablando ahora esos procesos de crítica y autocritica algunas veces eran devastadores porque la crítica para que tenga efectividad yo creo que hay que hacerla desde el amor si tú no la haces desde la intención de no atacar a la persona la persona se va a sentir atacada y se va a trancar por eso cuando hay circunstancias como esa yo empiezo siempre cuando hay una discusión donde hay que traer puntos divergentes yo siempre empiezo con mira mi interpretación de lo que sucedió en tal ocasión es tal ¿para qué? para que se falta de que yo estoy asumiendo responsabilidad de cómo yo interpreté esta situación que sucedió para que la persona no se sienta atacada que lo estoy juzgando y diciendo mira es que lo que tú hiciste en aquel momento está descarada o lo que tú dijiste no mi interpretación entre lo que tú dijiste fue tal y tal tú puedes decir ¿cómo tú lo interpretaste? y la persona te puede decir pero fíjate caramba qué pena porque lo que tú interpretaste no es lo que yo quise decir lo que yo quise decir fue tal y ya ese es más recién cuenta de comunicación que nosotros utilizamos eso como práctica en nuestras discusiones pues se baja altamente la tensión que crea cuando hay puntos divergentes ¿verdad? la interpretación de cualquier suceso siempre va a tener ángulos distintos tenemos que estar abiertos a eso bueno pues la inteligencia emocional se supone que tiene cinco pilares uno es la autoconciencia está el autocontrol está la automotivación está la empatía o la sociabilidad y el trabajo en equipo finalmente a donde queremos llegar en un grupo como este es a que podamos desarrollar con excelente trabajo de equipo ¿verdad? a lo que queremos llegar es que todos nosotros este núcleo pequeño que puede haber aquí sea capaz de generar un trabajo efectivo que cambie la dinámica social y política de esta región si no nos visualizamos así pues estamos en la autocomplacencia ¿verdad? de aprender cosas pero si nos visualizamos con que quiero aprender porque yo quiero ser un ente de cambio por el punto o sea hay esas posibilidades pero para ello tenemos que desarrollar un excelente trabajo de equipo pero para llegar a este punto de trabajo de equipo tenemos que entrenarnos en estas áreas anteriormente porque si no esto no va a funcionar ¿qué es autoconciencia? pues ¿cuándo siente yo estoy de cómo yo vuelvo a la vida? ¿qué capacidad yo tengo de dar dos pasos atrás y mirarme con objetividad y decir ¡guau! mira cómo yo reacciono a tal o cual cosa en estos días a mí me han pasado una serie de cosas que han requerido el que yo me mire ¡guau! así que esto está pasando porque en algún momento determinado yo funcioné de esta y otra forma que realmente no me funciona esa autoconciencia nos va a distanciar de la inmensa mayoría de la gente que funciona como que automáticamente ¿ustedes se han dado cuenta que conocen gente que tú lo conoces año tras año se siguen dando en la pared de la misma forma con los mismos problemas? llega hasta lo ridículo los dos días una amiga mía me decía yo no sé qué le pasa a los hombres son borrachones y vagos y entonces yo le decía explícame explícame un poco más eso mira los últimos tres compañeros que yo he tenido son borrachones y vagos increíbles increíbles y yo decía pero tienes que pensar también que tú proyectas que donde está el letrero que tú dices donde tú dices borrachones y vagos acérquense a mí donde donde tú consigues esos compañeros en qué dinámica oye si es el novio del hotel San Juan allí vas a encontrar muchos borrachones y vas a buscar personas que las mantenga y entonces hay veces que son cosas tan sencillas como esas que uno no se da cuenta pero de qué yo estoy haciendo no sé si les pasa con los hijos de uno yo sé que los hijos de uno reaccionan de una forma indica como es posible esta falta de consideración esta falta de conciencia de yo no era así a su edad a mí me ha llevado a reflexionar qué yo he hecho como un papá que le he creado a ellos la creencia de que se lo merecen todos de que no tienen que hacer ningún esfuerzo para que la vida sea fácil y cuando las cosas se pueden difíciles pues las dejo o no las hago o que vengan mis padres al rescate eso está del carácter es que tengo que mirar qué yo he hecho que he propiciado que sea así y lo mismo nos lo explicamos en los procesos políticos qué hemos hecho nosotros que la gente nos respeta wow qué chévere los independentistas soberanistas del país pero ni voto por ellos ni les compro la idea del cambio del país qué es lo que nosotros hemos hecho que aunque la gente reconoce que somos gente decente que tenemos la verdad que conocemos al país que conocemos los problemas no nos compran la idea entonces todo tiene que ver con el tema principal que es comunicación cómo hemos comunicado el mensaje cómo nos proyectamos cómo nos presentamos ante la gente porque la comunicación no solamente lo que tú escribes lo que pones en un video o en un cassette es tu presencia y ahí empezó la comunicación cómo tú te presentas ya estás comunicando y en muchas ocasiones pues la comunicación que ha surgido de parte del liderato independentista en el país es de arrogancia de prepotencia de distancia de estamos por encima de y cambiar esa percepción nos va a llevar mucho por eso es que creo en la importancia de cómo se proyecta María del Urte porque no creo que haya la gente la perciba así al contrario la perciben humilde la perciben que escucha pero la perciben inteligente también y con capacidad y eso hacía tiempo que no veíamos algo que se proyectara de esa forma recuerdo que Noel Colón Martínez me da la impresión de que se proyectaba de cierta forma así creo que David Noriega también tenía esa 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 percepción de parte de la gente de hecho los otros días se celebró una actividad que es conmemoración de la vida de David de esta semana y fue muy concurrida y fue me alegró muchísimo de que la memoria de David se siga manteniendo y que sus hijos hayan tomado la vacuna de hacer una fundación para mantener el legado de su trabajo me satisface muchísimo eso como parte de la autoconciencia y Luisa decía anteriormente que en el proceso de socialización cuando vamos creciendo vamos adoptando unas formas de ser ¿verdad? que luego son como nuestra característica principal nuestra nuestra carta de presentación y no nos damos cuenta en el trabajo en equipo al que nos queremos dirigir posteriormente que esa forma de ser en muchas ocasiones es fuente de choques entre los compañeros que no tiene que ver nada con diferencias ideológicas que es tu forma de ser que al yo no entender correctamente como seres humanos somos pues lo tomo personal hay un libro de este escritor mexicano que se llama Don Miguel Ruiz el libro se llama Los Cuatro Acuerdos extraordinario el libro basado en las enseñanzas de la cultura aporteca que era una cultura muy adelantada y la gente se preguntaba ¿por qué estos indios han desarrollado una cultura tan adelantada? y era una filosofía de vida que ellos tenían basada en cuatro acuerdos y uno de esos acuerdos es no tomar las cosas a nivel personal y hay veces que en el trabajo de equipo somos muy propensos a que cualquier cosa que hace alguien lo coja a nivel personal eso es un ataque contra mí y no tiene que ver necesariamente con eso y entonces partir de esa autoconciencia ¿qué caracteriza mi forma de ser? ¿cómo es que yo interacciono? ¿cómo es que me gusta a mí funcional si yo no conozco eso bien no puedo conocer cuáles son las fortalezas de esa forma de actuar que yo he escondido y cuáles son las debilidades es ese ropaje que me puse en el proceso de socialización a lo mejor mirando a mi abuelo a mi mamá a mi papá a uno a mis hermanos contra me gusta esa forma de ser déjame déjame yo incorporarla a mi forma y posteriormente a lo mejor esa forma es el que te funcionó para socializar en esos inicios de tu adolescencia o de tu niñez a lo mejor no te funcionan para posteriormente entonces ahí es que tiene que venir esa autoconciencia para ver qué yo tengo que cambiar o cómo yo puedo moldear eso que a mí me gusta hacer para que pueda funcionar posteriormente en un equipo de trabajo a mí siempre me ha gustado una forma que lo arranco o lo paso para yo creo que es mejor de arrancarlo sí ok y lo dejamos para ahí a mí siempre me ha gustado porque es un papo un poco caricaturesco y me sirve el tema del humor para que la gente lo logre captar mejor esos cuatro estilos de personalidad de los que Hipócrates inicialmente mencionaba como producto de los humores decía él que los humores del cuerpo la flema la sangre la bilia amarilla y la bilia negra producían hacían que el ser humano fuera de cierta forma y de ahí él surge con los términos coléricos ¿verdad? sanguíneos melancólicos y flemáticos entonces dice que cada uno de nosotros funciona mejor el uno de ellos y tiene un poquito de los demás pero usualmente hay ausencia de uno de esos estilos y que precisamente la ausencia de ese que no nos gusta puede ser más determinante en nosotros que el que nos gusta porque es hacia donde nos tendríamos que dirigir para buscar el balance ¿verdad? ¿cómo definimos a los coléricos? eso lo vamos a encontrar mucho en los grupos les encanta mandar y dar órdenes sale natural les sale natural y para mandar ustedes saben que no se necesita un puesto de mando yo recuerdo en una escuela yo fui a dar una charla en una escuela y a las 10 de la mañana cuando tocan el timbre del cambio de clase salen de todos los salones eran como las hordas ¿verdad? que se llevaban a quien sea por el medio de aquellos niños y en medio de aquel revolu aparece este señor que sale de uno de los salones que yo lo veía abrumado realmente y este me lo voy a llevar para la charla de motivación porque si yo lo logro motivar a él y entonces le saco le trato de sacar conversación en medio de la revolu de él y le pregunto porque también necesitaba saber donde era la oficina de la principal y él así con con los ojos cansados de eso me mire y me dice yo soy el principal yo decía si ese es el principal en esta escuela se movió porque aquel señor se veía realmente abrumado y entonces de ahí nos vamos a la cancha donde yo iba a dar la charla y los maestros y el principal hacía algo indecible porque aquellos estudiantes bajaran el nivel de ruido y no lo lograban y lo logró el conseje en un momento determinado que es pro y empezó a regañar al muchacho y yo observaba aquello como un ejemplo de que el que manda no necesariamente tiene un puesto de mando ese era un polérico que sabía lo que tenía entre manos ese era un polérico natural el polérico le encanta mandar dar órdenes los poléricos usualmente son controladores de hecho la traducción que se usa de poléricos al inglés es controllers la persona que son controladores hay gente que no somos controladores que damos responsabilidades que que hasta nos gusta que nos controle pero hay gente que son control free ¿conocen gente así? y y esa tendencia al excesivo control hay que tener cuidado porque hasta enfermedades nos puede llevar porque lo cierto es que a la larga cuanto uno controla no mucho uno lo único que controla son las reacciones a lo que te pasa pero en muchas ocasiones ni lo que te pasa lo puedes controlar pues los poléricos tienden a ser controladores un ejemplo bien sencillo de pronto uno de ustedes se para ahora aquí y sale algo y el coedico te va a mirar como con deseos saber ¿qué pasó? ¿a dónde va? ¿qué vas a hacer? es una tendencia natural ¿verdad? ¿por qué? por la forma en que se socializa son líderes suelen ser líderes por excelencia porque son el tipo de personas que dicen ¿qué es lo que hay que hacer de amor a mí? que yo lo hago tienen la tendencia a asumir responsabilidad por lo que haya que hacer y eso obviamente es una característica que debía estar en todo y cada uno de nosotros ¿verdad? el deseo de qué es lo que hay que hacer si hay algo que hay que hacer yo soy responsable de eso dámelo a mí les encanta la confrontación para demostrar que tengo la razón y siempre hay que mirar el dark side como dice en star wars de lo colérico que impaciencia de que las cosas no se están dando a la velocidad que yo quiero y en muchas ocasiones el partir de la premisa de que lo que a mí me parece lógico es lógico para esto a la gente por lo tanto no lo tengo que explicar porque es lógico que esto se haga así y pasado pero la impaciencia la intolerancia y suelen ser abrasivos ¿te conoces a esa gente que te dice las cosas como que muy rapaz y es la verdad lo que me están diciendo pero paramba si me lo digas con un poquito de amor amor te lo aceptaba tú oyes tú oyes mucho a la gente decir no es lo que me dijiste como me lo dijiste el como el colérico quiere trabajar el como dice esas verdades fuertes que le encanta el colérico no le teme a la confrontación el otro estilo de personalidad opuesto al colérico le huye a la confrontación no se siente cómodo para nada en la confrontación el colérico se siente cómodo un debatiente con naturaleza yo por ejemplo lo observo a algunos de estos analistas de como en muchas ocasiones tienen discusiones bien fuertes y después se van juntos para tobarse su vinito y su cosa y ustedes son como los de la lucha libre que es y van juntos a un coliseo y después supuestamente se iban a matar allá arriba y después al final me vas a dar conocimiento no es como personaje pero juega muy bien ese papel en una ocasión yo voy a ir con mi abogada a la corte de tierra y cuando vamos a iniciar la vista yo no sé como se llama eso el que representa la corte en un momento determinado porque te coge como una deposición y entonces pues ella le dice que voy a practicar en español y entonces él pregunta que por qué porque se supone que yo sepa inglés y que lo que se va a discutir allí no es tan complicado y ella insiste en que no que tiene que ser en español y se da una discusión sumamente agria entre ellos muy agria yo estaba yo que soy de la personalidad opuesta estaba justo así también yo no ni de hablar pero a mí lo que me llamó la atención es que cuando se terminó de grabar la vista todo cambió y entonces mi abogada dice mira y los otros días que te llamé fue tal cosa y yo decía sí muchachos es que estaban se estaban matando ahora mismo y yo pensé que se iba a ir a las manos y ahora son panas que se han llamado y yo no sirvo para eso yo no sirvo para eso sin embargo el polémico se siente cómodo en ese papel de la polémica y de la cosa los líderes polérico sin lugar a dudas hacen que las cosas pasen ¿verdad? pero hay ese que a costa de perder gente y a costa de herir sus actividades y a costa de a la larga quedarse solo el líder caricaturicamente polérico nadie lo es en su totalidad pero si lo caricaturizamos una persona totalmente polérico puede lograr que se realicen un montón de cosas pero posteriormente cuando va a celebrar eso que ha logrado que se hace lo celebra solo porque ha dejado muchos heridos y muchos muertos en el camino ¿verdad? ¿por qué es importante el conocer que hay de nosotros en cada uno de otro estilo de personalidad? porque en la discusión política hay mucho de confrontación hay mucho de imponer la forma en que yo creo que son las cosas y una de las características que tenemos que desarrollar para poder avanzar en todo lo que queremos hacer es que esa confrontación como antes la entendíamos no funcionaba estamos en los tiempos de buscar el consenso de buscar la convergencia de crear la alianza y el estilo colérico con el que se caracterizaba a los líderes independentistas no necesariamente no funciona para comunicarnos en este momento ¿verdad? no necesariamente no funciona los sanguíneos son conocidos por ser emocionales emocionales queremos decir de demostrar sus emociones alegría este extrovertidos bien alegres y contagian a todo el mundo con su alegría o cuando están tristes llevan arrastran a todo el mundo con las cunetas de la depresión pero son gente comunicativa este people lo que en inglés le llaman people person ¿verdad? gente bien sociable apasionado una de las características que yo siempre admiraba de Rubén Berrío era la pasión con la que él le daba sus discursos la pasión con la que él hablaba las distintas cosas ¿verdad? ahora él era un colérico sanguíneo él es un colérico sanguíneo y cuando en el funcionamiento del liderato permea más el colérico el sanguíneo y esto se hace así y si no se hace así pues está un mal hay problemas ¿verdad? el sanguíneo es la persona que va a mantener el ánimo de la organización siempre arriba el entusiasmo ¿cuál es ese dark side del sanguíneo? la falta de organización el despiste y el desenfoco es el tipo de persona que se puede desviar constantemente de lo que quiere hacer porque va a satisfacer una necesidad interna de pasarlo bien de sentirse bien que es lo que predomina en ese tipo de personalidad de la misma forma que en el colérico predomina que tengo que lograr cosas lograr lograr y el sanguíneo es que yo esté satisfecho que yo esté alegre que yo esté contento me lo está pasando cuando hay algo trabajo aburrido no me lo deja a mí porque yo no no lo hago o el deseo de estar constantemente excitado o entusiasmado con algo me hace que no me concentre en aquellas cosas que son tediosas ¿verdad? yo tengo mucho de eso y el sanguíneo siempre tiene como que muchos planes en la cabeza y yo puedo llegar a un puesto de gasolina no sé si les ha pasado me bajo pago y me voy y no solamente eso sino que en una ocasión en una ocasión dejé una de mis hijas y me fui y como ya me conocen pues me llama papi no notas algo raro los sanguíneos tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario en el equipo de enfocarnos de planificar de de buscar la dirección de la personalidad que es contraria a la nuestra que es el superorganizado el el líder sanguíneo va a tener muchos seguidores porque a la gente le encanta la pasión a la gente le encanta la alegría a la gente le encanta que la persona sea divertido estar con con ella pero tiene que atraer a sí mismo esas características que que te balanceen la parte negativa que puede tener el sentido de personalidad la comunicación de un líder sanguíneo usualmente es más hacia la emoción va más hacia la emoción en última instancia las grandes decisiones de los seres humanos las tomamos desde la emoción después las pensamos pero inicialmente lo que nos mueve hacerlo es la emoción entonces lo opuesto al sanguíneo es el melancólico que es la persona organizada pero es así Danilo que le dan pensamiento a todo que busca la quinta pata al gato seguían por la búsqueda de la perfección estadísticas números todo ese tipo de cosas es lo que caracteriza al melancólico un tipo de persona más pendiente hacia la tecnología hacia los reglamentos hacia todo lo que sea organización ya el melancólico es un tipo de persona más introvertido dos de arriba son extrovertidos esta es una persona más introvertida más de la observación más de la análisis ¿verdad? y eso obviamente en un equipo de trabajo es importantísimo porque imagínate que todos fueran coléricos terminan todo una guerra civil ¿verdad? si todos fueran sanguíneos pues un pari tremendo pero no se llegara a nada hace parte esa persona que dice espérate espérate vamos ¿cuál es la agenda? el melancólico va a estar pendiente ¿cuál es la agenda? y que se siga la agenda en el orden en que espérate no me brinque al punto 7 no se ha tocado el 6 no se lo dejamos parada después ya eso incomoda al melancólico le gustaría que fuera en el orden en que se estableció ¿cuál es la parte negativa del melancólico? la rigidez pueden ser muy rígido no, esto hay que hacerlo así si no no se hace así pues no esto se hace bien o no se hace como yo tengo una parte sanguínea usualmente me junto con gente que me colga yo tenía mi asistente por casi toda mi vida de cuestiones de televisión era una persona extremadamente organizada extremadamente melancólica y entonces bendito sufría mucho porque porque podíamos empezar un programa en vivo y ya están contando 30 25 yo estoy saludando gente aquí y gracias a tiempo no te veía y ella viva vete en el set que vamos para el aire o no ha llegado un invitado ¿qué hago? no te preocupes dale 5 minutos más y si no pues ya veremos qué hacemos el sanguíneo funcionamos así y el analítico no y entonces pues si uno en un equipo de trabajo no sabe que eso es complementario más que adversativo cacho termina en conflicto y yo creo que en muchas ocasiones utilizamos esa diferencia que puede ser complementaria para realmente chocar y no es hasta que uno conoce un poco el detalle de otra persona que uno empieza a entender que todo es armonizable y que uno puede encontrarle yo recuerdo que alguna vez queríamos hacer reuniones en casa de ella no porque tengo esa casa regada hasta que eso no estuviese nítido entonces cuando yo iba yo decía yo quiero ver tu closet y era una cosa increíble tú veías la gradación de colores de la camisa las de manga corta a un lado las de manga a otro todos los zapatos con las puntitas hacia el frente y entonces yo decía ahora yo entiendo por qué tú vives en este arratamento perfecto y vives perfectamente sola porque yo no soy melancólico yo me he dado cuenta que también es depende de tu interés uno es uno saca una de esas personalidades ciertas áreas yo por ejemplo en asuntos de finanzas soy sanguíneo o sea de que no me importa ni tengo el tiempo ni quiero sentarme a mirar cosas que tengan que ver con las finanzas de ellos ahora si es organizar un show o escribir un libro o todo lo que tenga que ver con lo que a mí me encanta soy extremadamente melancólico siempre en Haciendo Punto en los rayos gamma he estado a cargo de los libretos de los grandes shows de como va todo porque tengo esa visión de construcción de cómo tú construyes un show para que tenga el efecto pero en los otros aspectos pues no soy así lo que yo sé que no soy es colérico y obviamente no ser colérico me ha traído problemas porque no he dicho las cosas que he tenido que decir cuando las debí haber dicho no he exigido lo que tenía que exigir cuando lo debí haber exigido no me he defendido no he luchado por cosas que debí haber luchado cuando tú hay una ausencia de ese estilo de personalidad en ti te trae problemas y a mí el no ser colérico me ha traído problemas y he tenido que en muchas ocasiones moverme hacia esa zona incómoda para poder lograr cosas en la vida el moverse hacia esa zona que no es la que te gusta y es usual que la persona que es peor te cae son porque tienen esa característica que es la que te falta y son maestros quien peor te cae tómalo como un maestro porque hay algo que te está tocando un botón que te dice de algo que te tiene que trabajar y a mí usualmente la gente mandona y controladora me sulfura pero porque hacia ahí es que yo tengo que que caminar para aprender entonces por último están los flemáticos que son lo contrario del colérico al colérico le encanta la confrontación al flemático no quiero problemas olvídate lo que tú decidas vamos a comer algo usted quiera ¿qué prefiere? pizza no sé me da lo mismo conoce gente así que es como que un baño de aceite y me repara todo y no asumo responsabilidad pues son personas que les gusta armonizar buscar el consenso de no crear discrepancia y que se mi verdadera esencia es así y por ser así pues he tenido problemas en las áreas donde uno tiene problemas decisiones y donde uno tiene que decir que no que difícil a mí se me hace decir que no entonces me llamaban y siempre decía que sí y di 80 charlas de soberanía hay unas ocasiones para dos personas en la lluvia y los los que somos plebáticos wow le caemos bien a todo el mundo la gente dice ay son son una dama si están hablando eso son una dama el flemático obviamente tiene que moverse hacia la posición del colérico para balancear su personalidad ¿cómo se comunica el flemático? pues de esa forma de suave de no causa problema este el 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 líder flemático usualmente tiene seguidores porque la gente aprecia a lo buena gente que son no ese tipo de fallar porque muchachos es una cosa tan decente que yo tengo que estar ahí yo recuerdo con Toño González que le decían el mejor ¿te acuerdas Toño González cuando te ves ese tipo de persona buena y uno dice olvídate hay gente que tú lo sigues porque somos líderes fuertes como me imagino que pasará en el perepe con Mario de la chata y otros son líderes los melancólicos de ese tipo es brillante quiero estar por lo brillante que es esa persona cada cual tiene su atractivo cada cual puede ser líder cada cual puede ser un excelente comunicador desde su plataforma de como le gusta ser lo más importante es que nosotros sepamos cuál es mi característica que necesito trabajar pero lo más importante que nada en el punto de la comunicación es cómo yo comunico yo comunico desde como yo soy o yo comunico desde lo que la gente necesita para entender mi mensaje si yo voy a hablar con una persona o con un grupo de personas donde predominan la gente de carácter fuerte más vale que mi nivel de comunicación suba a esa forma de ser de esa gente a la que yo estoy hablando ya saben que los públicos toman una personalidad cuando yo entro a un espectáculo y puede haber 2000 personas en los primeros minutos tú captas la personalidad de ese público si son fáciles en la risa si son difíciles hay algo que te crea una personalidad de un público puede ser un público pequeño como este puede ser un público de 2000 personas o de 6000 o de mucho más tú puedes lograr captar eso si uno obviamente si uno abre su sensibilidad a que esa información te llegue si vas con un cassette y no te importa la gente y vas ahí a soltar lo que lo que traes no yo usualmente cuando voy a hablarle a una audiencia evito por todos los medios el prepararme con respecto a cómo voy a empezar trato de dejar que cuando me paro ante la gente lo que yo reciba me deje la información de cómo por dónde arranco que me meta en la corriente de lo que estoy recibiendo y después descargo lo que tengo que descargar pero inicialmente permito que eso me llegue pues es bien importante que cuando uno va a comunicar comunique desde lo que tú sientas en el receptor si voy a hablar con él y lo percibo flemático pues tengo que hablarle más suave y hablarle más de corazón y ser más si eso más suave en la comunicación si por el contrario me estoy reuniendo con la persona y desde el principio veo que esa persona tiene otro tipo de carácter pues yo tengo que buscar moldearme dentro de mí para comunicar como lo quiero comunicar la 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 comunicación es como tú te rediseñas interiormente para llevar un mensaje de acuerdo a lo que el receptor está pidiendo yo tuve una experiencia extraordinaria en ese sentido cuando la productora Soraya Sánchez que hasta ese momento era simplemente productora de espectáculos boliseos ese tipo de cosas el canal 11 le da la oportunidad de producir un programa de televisión y ella me llama para que yo le diseñe el programa que iba a hacer un programa diario y me pide que la acompañe a presentarle la idea a los ejecutivos del canal 11 eso fue Andapa Alcará yo voy con ella y al primero que vamos obviamente al gerente Santiago Rubini que llamo a ella estaba sentado en su escritorio con un reguero de papeles con una pierna enganchada por allá uno ve una persona así obviamente polérico no es no es melancólico no es flemático obviamente sanguíneo la desorganización la cosa y cuando nos sentamos a hablar sobre el el espectáculo Soraya quería que yo le presentara como que la presentación powerpoint que traíamos y yo me dediqué simplemente a tocarle la emoción la posibilidad de hacer un programa diario en Puerto Rico a las 10 de la noche o a las 10 y media que si fuera similar a los top shows americanos que llevan años ¿verdad? y que eso ya es un ícono de las noches de la televisión allá en los Estados Unidos eso lo podemos crear en Puerto Rico hay el talento para hacerlo yo apele a la emoción de la posibilidad y en pocos minutos estaba con el mensaje comprado y aquella me hacía señas como que demuestra de aquí no es necesario eso porque aquí hay que venderle el proyecto a él desde la emoción porque es sanguíneo y entonces nos manda donde el director de programación se llamaba Julio Toro para ver si ese proyecto que a él le gustaba tenía cabida en algún horario o en la en la programación y fuimos allá cuando entramos todas las paredes de su oficina estaban llenas de gráficas la línea de Telemundo versus Guapa versus el Canal 11 en qué momento se habían cruzado aquello era todo parecía un cuarto de una operación ¿verdad? ah a esa persona tú le tienes que dar los detalles de cómo el programa va a ocurrir porque obviamente es analítico y quiere ver el análisis perfil de gente al que te quieres dirigir qué rendidad que te quieres dirigir y entonces ahí sacamos la presentación en PowerPoint y él nos compró la idea porque vio que estábamos organizados y entonces teníamos que discutir en los asuntos de producción lo que me gusta el programa ahora cómo se va a producir para que diariamente tú puedas tener un programa listo a las 10 de la noche y entonces fuimos donde el director de producción era el licenciado candidato al cárcel y cuando nosotros entramos yo recuerdo que él está hablando con alguien y tiene una discusión montada pero brutal y nos vio y nos hizo señas de dónde nos sentáramos lo que ha terminado un colérico pero entretenido y cuando enganchó qué fue en qué le puso el vino y a qué una persona así tú le tienes que transmitirle en dos minutos a su sumo lo que tú quieres porque si no lo pierdes pues mire pues mira cándido hablamos con Santiago Rubín y con Julio Toro y tenemos este proyecto que a ambos les gusta que es un un talk show diario y que nosotros pensamos que con dos horas por la mañana que nos des de edición podemos estar listos para hacerlo en vivo por la noche con dos horas que tú nos des para producción un camarógrafo y tal cosa ya o sea ese tipo de persona necesita saber qué es lo que tengo que hacer para cuándo pues no tengo tiempo para estar perdiendo en análisis emociones y mucho menos nosotros salimos de ahí esa tarde con el programa aprobado y fue un asunto de comunicación de acuerdo a lo que el receptor necesitaba recibir en ese momento y yo creo que de eso se trata el que nosotros llevemos el mensaje que nosotros queremos llevar cómo nos preparamos para tener el mensaje de tal forma que uno lo pueda llevar a la distinta gente y que pueda ser suficientemente flexible para que se pueda adaptar a la a la distinta audiencia hoy yo le estaba comentando a María de Luz de Guzmán a través de un email mi reacción a un video que se está planificando hacer que se va a utilizar para la academia soberanista y yo le decía bueno lo más importante si ese video es suficientemente conciso para que no aburra a los que no le llame mucho la atención de parte del contenido y que por otro lado a los que quieran más información les dé información suficiente para que les satisfaga ese balance entre el tiempo que va a durar ese video o las gráficas que tenga que pueda llegar a un promedio de receptor al que nosotros tenemos que definir previamente a quien va porque si es para nosotros nos vamos a gozar de una explicación de la historia política de Puerto Rico ¿verdad? o el economista Argeo Quiñones pues nos diga todas las cosas de la economía de la colonia entonces lo que queremos es educar y llegarle a la mayor cantidad de gente posible posiblemente necesitamos otros personajes para que lleven la información y una mayor agilidad a mi me llamó la atención un video no sé si ustedes lo vieron del PP en las pasadas elecciones que era una animación de la isla de Puerto Rico ese es de los mejores videos que yo he visto no duraba ni dos minutos yo creo y te explicaba completamente todos los asuntos de los problemas de Puerto Rico con las leyes de cabotaje y todo en una animación muy sencilla hay un video también en internet que habla yo creo que es what is tough explicando lo que son cosas así que mucha gente no se explica como un yequito muy sencillo y debemos que replantearnos nuestro mensaje como vamos a comunicar nuestro mensaje yo creo que el humor siempre es una herramienta importante extraordinaria el humor quizá Luisa nos puede explicar por donde es que entra esa parte que no es necesariamente por la parte del razonamiento pero yo sé que el humor agarra por algún lado al ser humano que te abre las puertas para una información pero de otra forma sería hasta rechazada por eso es que la sátira siempre ha tenido ese poder extraordinario de ser un ente de crítica social porque la gente al amor no se siente tan amenazada porque la cosa está envuelta en el humor pero una sátira puede ser devastador o sea desde que yo le puse a Ángel Sintrón que cajita por aquella actuación ridícula que hizo cuando fue a llevar unos documentos al programa de Ojeda y no volvió a encontrar el documento y yo en ese momento escribía para los gamas y le pusimos Kik y yo le puse Kik Kajita desde ese momento ese nombre ha perseguido a ese personaje y la gente no importa la posición que a usted lo ve como Kik Kajita el humor puede tener ese poder extraordinario de destruir un personaje o hasta de salvarlo yo he sido víctima Joaquín Pillo el Joaquín aquel de el Joaquín de de Don Cholito ¿verdad? por eso es bien importante que los instrumentos de comunicación que desarrollemos deban ser sencillos ¿verdad? puedan tener un elemento de humor y puedan tener información que a la gente les llame la atención si nos vamos con lo tradicional que sería una entrevista con una otra con un economista otro y que expliquen tal o cual cosa tiene que estar extra super bien editado y respaldado con gráficas y con cosas para que mantenga ese timing y obviamente hay gente especialista en la materia hay documentalistas hay oye hay una gran cantidad de pobres que son extraordinarios en términos de lo que es producido este tipo de cosas yo otro día fui a ver una obra de teatro que se llama Agua a Cucharada donde yo nunca había visto en escena la tecnología puesta al servicio del teatro y aparecen unos personajes que tu vida es el chat y tú los ves en unas cajitas y tú ves alrededor de ellos toda la composición de una computadora y ves cuando entró otro mensaje y al otro que está acá le entró el mensaje a la misma vez es fascinante fascinante la tecnología está ahí entonces quizás tenemos que permitir que los jóvenes empiecen a mandar por y para abajo y como ellos creen que se debe también dar el mensaje porque cuidado si producimos herramientas que nos satisfacen a nosotros ah María que gozo ver todo eso ahí puesto en un video la pregunta es cuáles efectivos puede ser para ese público al que queremos llegar bueno a nosotros es algo que otro día mi hija María que es documentalista me decía papi ¿cómo hacemos para que la gente entienda? los jóvenes entiendan lo de la colonia porque yo veo a los jóvenes de mi generación que pues esto es lo que hay y yo no conozco otra cosa que no sea esto y por lo tanto brego con esto y si no brego con esto pues me voy del país y no hay no hay la conciencia me decía ella que nosotros aprendimos de ustedes de la generación de ustedes de que nosotros somos responsables de este país y que hay cosas que no están bien y hay que cambiarlas esa conciencia no necesariamente está en la juventud ahora que vive en la sobrevivencia ¿verdad? yo estudio no hay trabajo me tengo que buscar un trabajo pues yo quiero tal y cual cosa y la tecnología me crea un mundo donde yo me puedo sentir bien a través de la comunicación por whatsapp o por twitter o lo que sea y no hay esa preocupación que teníamos por el país ¿cómo le llegamos a esa gente? ¿cómo nos metemos por ahí? en la comunicación nosotros los que tenemos la responsabilidad de comunicar no podemos decir es que la tecnología no me gusta tenemos que apropiarnos de la tecnología de alguna forma yo por mucho tiempo utilicé es que yo no entiendo eso pues no puede ser tenemos que empezar a entenderlo aunque sea algo mínimo realmente muchas veces le tenemos más miedo de lo que realmente es no es tan complicado cuando yo fui el año pasado a hacer el camino de Santiago me senté con una experta en estos asuntos y me explicó lo que yo nunca había entendido me dijo mira twitter es para transmitir pequeños pensamientos si tú quieres transmitir pensamientos sobre política o sobre filosofía o sobre cosas twitter es una buena vida facebook es más personal más familiar más más de fotos y hay una gran diferencia entre los dos públicos hay mucha gente que está en uno y los otros pero el core de twitter y el core de facebook son distintos y si tú quieres llegarle a la gente que está ahí a esa gran comunidad que está ahí cualquier movimiento como nosotros tiene que tener una vía de comunicación bien efectiva a través de esos dos medios de instagram ahora whatsapp que es extraordinario para la comunicación entre grupos porque no te cobra no te cuesta la data de un mensaje de texto es mucho más rápido pasas fotos y videos bien rápido y te puedes comunicar muy bien pero el conocimiento de esos dos medios es extraordinario yo tenía en el momento en que yo empecé el año pasado para hacer el cambio en Santiago 8000 seguidores en twitter y como 4000 en facebook y ella me dijo mira lo que vas a hacer vas a enviar a través de twitter tales y tales tipos de mensajes y a través de facebook subes fotos y mantienes a la gente que te va dando un update le vas dando un update de lo que te va a estar pasando haciendo el camino en Santiago eso fue el año pasado para esta misma fecha más o menos yo me estaba preparando y yo lo hice en julio hoy hoy día yo tengo en facebook 48000 y en twitter 37000 por ahí aproximadamente más la página personal entre los tres medios tengo cerca de 80000 ya yo necesito por ejemplo televisión y radio para yo llenar un café de ato si me voy a presentar en un lugar porque con la comunidad de facebook y de twitter que tengo lo puedo llenar y si necesito hacer ciertas actividades tengo ahí una comunidad de la cual le puedo hablar los movimientos como nosotros necesitamos desarrollar esas herramientas y no es descargar lo que yo quiero descargar porque entonces cometemos el error de que lo que todo que subimos tiene que ver altamente político con lo que yo quiero transmitir y la gente le pone una cruz y hasta te lo bloquean es como yo me conecto con el diálogo que está ocurriendo en esa comunidad como yo cuelo mi mensaje como yo me como yo preparo dos o tres del MUSE que se hagan expertos en conocer que es lo que se habla ahí y yo pueda colar mi mensaje dentro de la conversación que eso lo hace muy efectivamente el PNP tiene unos comunicadores que están pegados y si es Guapa Radio pues yo voy a copar Guapa Radio con es horrible o sea si usted se quiere torturar una noche ponga opine usted eso es terrible y usted Dios mío ese mundo existe no sé si ustedes lo han hecho pero hagan la prueba porque es bueno saber que existe ese mundo de lo que la gente tiene miedo ¿sabe? y eso es como yo pienso que debe haber medio millón de personas así como esos que hablan ahí en Guapa Radio es terrible ¿no? pero o Notibuno que se yo usted se pone no no es la gente que llama a Radio Isla no es la gente que llama WBC son dos mundos totalmente distintos y no tiene que conocer esos mundos para poder colar su mensaje ahí Facebook funciona mucho de actividades familiares de actividades de gente que están y usted sube una foto y pone en un calce y aquí este luchando por la patria y que se cuela va colando su mensaje los mensajes es demasiado de venderte algo un producto o una idea como podía ser una idea política no funciona tú puedes tener una presencia de que estás ahí constantemente mandando tu información ¿cuánta reacción tú recoges cuántos shares los shares son bien importantes los likes los retweets en Twitter eso hay que conocerlo porque nosotros no tenemos acceso a la televisión a menos que no sea a través de las noticias yo sé yo no tenemos acceso a la gran prensa porque cuesta dinero pero estos son medios gratis que si nos desarrollamos efectivamente en la comunicación del mensaje lo podemos hacer mi exhortación es a que a que le metamos mano a eso hay que meterle mano a eso hay una en Sudamérica se desarrolló ahora una nueva red social parecida a Facebook se llama Fase Popular ha intentado hacer una contestación a Facebook yo le muchas veces que están en Fase Popular le hice un facho book a Facebook este interesante eso y lo interesante es que surge desde Argentina con la con el oficio de la presidencia de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de Argentina lo interesante es que los servidores de la red están en Argentina y no están conectados y tratan de bloquear verdad este ese pionaje de de la CIA de la NSA este que tiene Facebook Facebook inclusive es un directivo o algunos son de esas agencias de la y ellos han tratado precisamente plantearse tenemos que apropiarnos de la tecnología ¿no? y y entonces usarla pues según nuestros intereses ¿no? bueno también es así que yo no sé si ustedes le dieron recientemente que Estados Unidos creó en Cuba una forma que se llamaba el Zunzuneo y era un Twitter cubano y y de pronto pues todo el mundo estaba en el Zunzuneo no todo el mundo no lograron llegar ni a 40.000 usuarios la idea que yo tenía era que cuando tuvieran cientos de miles de usuarios cubanos utilizar eso mismo para empezar a colar mensajes en contra del gobierno y desestabilizarlo lo que pasa es que lo que lo que estamos hablando les operó en contra o sea si tú haces eso y no estás en la corriente de la gente que está ahí en esa comunidad no vas a lograrlo y hubo 40.000 personas que quizás le compraban la idea pero de ahí no pudieron pasar y lo tuvieron que cerrar lo empezaron en el 2009 y lo tuvieron que cerrar bien en el 2009 no les funciona el funcioneo este recibí hace un día o dos que eso está funcionando más o menos sí pero pero aparentemente no no lograron el propósito que tenían mira yo tengo aquí solamente de lo que quería compartir con ustedes deja ver si me sale el que me enviaron desde San Juan aquí hay unos puntos claves que yo quería compartir con ustedes también en términos de cuando estamos haciendo presentaciones porque la esperanza es que todos y cada uno de ustedes en algún momento también pues puedan seguir dando las charlas de la academia y si entendí independientemente de las ideas o los propósitos que tengan en la comunicación que sean buenos si el comunicador no se conoce así mismo nunca va a poder tener exacto si tú mire si tú no eres transparente en lo que comunica si la gente no te recibe transparente por más buen producto que tú tengas no lo vas a poder entonces por eso es que lo que decía la profesora al principio es tan importante todo ese autoanálisis tú estás afín contigo mismo tú sentiste bien contigo mismo que es lo que te hace que cuando tú te presentas en una persona la persona ya te siente transparente lo que tú estás comunicando es una energía chévere lo que venga de ahí para acá va a ser aceptado a mí me parece que esa es la gran diferencia con respecto a lo que estábamos hablando de antes o sea el líder político de antes de izquierda no era analizable no era no yo soy esto y lo sumo privado lo que nosotros estamos planteando es que nosotros los nuevos comunicadores y el nuevo liderazgo tiene que ser una persona con otras características que no es distinto a lo que queremos al ser humano que queremos para cuando puerto rico sea otro país ¿verdad? somos gente amable transparente amorosa y que comuniquemos las cosas con firmeza que demos el 100% de nuestro esfuerzo para lograr lo que queremos lograr pero la comunicación tiene que ser distinta yo creo que uno puede estar expuesto a los conceptos pero requiere de un trabajo personal muy grande o no cierto o sea se puede enseñar pero va a requerir la intención de aprender del que esté expuesto a eso pero una cosa sí que tenemos que pregarle es el quitarle el tabú a eso de que eso es religioso o de que eso es nueva era o sea porque se le han puesto 20.000 nombres a ese tipo de cosas son herramientas que están ahí y te sirve no, no te sirve pero es obvio que lo que hemos estado haciendo por muchos años no nos ha funcionado no nos ha funcionado por lo tanto hay que mirar hacia donde no habíamos mirado tenemos que salirnos de de la zona cómoda para buscar otras opciones que a lo mejor no son cómodas pero es por ahí decía que no caer en la trampa cuando vamos a comunicar y educar no caer en la trampa ahora yo tengo la razón van a surgir personas a lo mejor en los grupos a los que le estemos hablando que le presentan ideas distintas o a lo mejor cuestionan cosas que uno diga y el colérico usualmente eso le da un gusto tremendo para aplastar a quien que se ha ido de redar mi conocimiento pues no caigamos en la trampa del yo tengo la razón decía Dale Carnegie me encanta esto entre ser amable y tener la razón se gana más siendo amable entonces lo decíamos a los vendedores tú aplica a cualquiera que quiera vender algo es mejor ser amable que tener la razón se puede utilizar siempre la frase yo entiendo tu posición aunque tiendo a creer distinto a ti pero tú estás equivocado pero no funciona yo escuché tantas y tantas esas cosas no solamente decirle a la persona que estás equivocado sino ridiculizado los planteamientos de muchas personas en charlas es bien importante cuando vamos a a comunicarnos con la gente buscar un buen comienzo y buscar un buen final eso aplica a los shows aplica a todos cómo tú arrancas qué tú haces al principio que llame la atención de la gente cómo tú cuando cierres busca la forma de cerrar que conecte rabo con cabeza el trabajo de un orador el trabajo de un comunicador tú puedes tener las características naturales pero también tú te puedes preparar para hacer un trabajo efectivo el que tiene unas características naturales pues se le va a hacer más fácil pero hay veces que personas que tenemos unas características naturales nos recostamos de eso y entonces no somos disciplinados y perdemos efectividad mientras que otras personas que al menos no las tienen son disciplinados y son mucho más efectivos en la comunicación prepararse siempre es importante la preparación en todo es la base del éxito la disciplina en cómo yo me preparo para comunicar lo que tengo que comunicar inspirar entusiasmar no regañar éramos tan propensos al regaño ¿verdad? a regañar a la gente este es un colonizado así habla los colonizados ese tipo de cosas lenguaje inclusivo todavía ¿verdad? Luisa nos hace falta mucho camino en términos de hacer que nuestro lenguaje sea inclusivo por eso mismo que ella explicaba esa cultura machista en la que hemos crecido donde creemos que estas cosas que se dicen así fue lo normal y hay que empezar a cuestionarse si realmente eso es lo normal o no en las charlas cuando íbamos a dar las charlas a distintos sitios de las islas siempre la conversación posterior a la charla era igual o más importante que la charla porque ahí surgía ya el relajamiento la gente te hacía preguntas y había a veces que ese contacto que uno hacía después de una charla era fundamental y les doy un ejemplo muy sencillo yo di una charla en pomerío en una ocasión y se paró esta señora y preguntó una serie de cosas sobre él con nuestro concepto de soberanía y yo se la de hecho yo estaba con Collado Schwartz ese día y la forma en que Collado le contestó era un poco adversativa y entonces yo intervino un poco para suavizar la comunicación y partir de la premisa de la preocupación de la persona y posteriormente a la charla esa persona se me acercó y fue muy amable y vi que tenía un interés extraordinario y que era una líder del partido popular muy respetada el presidente de la asociación de alcalde que estaba allí fue y se la saludó posteriormente esa persona se fue interesando un poco más sobre la cosa del monso y posteriormente en una ocasión llamó que quería integrarse esa es Rosa Rosa Bel wow mayor de aquí de Almiguero la pudimos haber perdido la pudimos haber perdido en esa charla la pudimos haber perdido en esa charla y una conversación una conversación post charla logró ese vínculo que la fue acercando poco a poco y como ella tengo ejemplo de varias personas que han estado en el museo yo bueno recuerdo a Mariluz fue a una charla que di por allá por Berlín una noche donde lo que había eran tres o cuatro personas uno nunca tampoco de suestimar la audiencia en esa charla estaba Mariluz y después me dijo wow que muchos datos hay que bien está eso y se creó ahí un vínculo que después cuando la llamamos para que participara activamente se dio eso no hay nada que sustituya esa empatía esa comunicación de corazón que se da entre los seres humanos debemos mencionar que Rosabel fue la responsable principal por conseguir el pesadón ella es uno de los elementos más valiosos que ya ha contado el museo desde su creación Rosabel es un ser humano extraordinario una mujer muy capacitada una mujer con además una sabiduría extraordinaria extraordinaria mire no se necesita saber mucho para ser buen comunicador pero hay que tener unos conocimientos básicos del asunto económico y del asunto de la historia política del país y de las ideologías predominantes en este momento el neoliberalismo todo ese tipo de tenemos que tener un conocimiento básico sobre eso ¿por qué? porque van a surgir preguntas y una pregunta que a mí me hicieron un día en Salzola en La Perrera no, que si los votos federales si perdemos eso nos moremos de hambre si uno no tiene un conocimiento básico básico para uno decirle a la persona que llamó mire yo entiendo tu preocupación ¿de cuánto dinero realmente estamos hablando? ah no bueno yo sé que es un montón de chavos ah pero bien entonces sería bueno cuantificarlo cuánto es ese montón de chavos y entonces los tipos empezaron a vacilarse al que había llamado no, no, no mira pero es que la preocupación de él es eterna porque la gente piensa que es esta cantidad y mira en 2008 eran 16 mil millones de dólares pero de esos 16 mil 9 mil eran seguro social y todas estas cosas que son realmente devoluciones que le hacen la inversión que hacen los patronos o los trabajadores puertorriqueños y de estos otros dos mil y pico son cupones de alimentos un programa federal que fue diseñado para ayudar a los agricultores no fue para ayudar a los pobres utilizaron los pobres pero era un mecanismo realmente para fortalecer la economía entonces cuando uno le explica todo eso la gente agradece y uno le desinformación y la inmensa mayoría de la gente no lo sabe la inmensa mayoría de la gente no sabe las restricciones de la ley de cabotaje la inmensa mayoría de la gente no sabe que el neoliberalismo es una forma una visión que tienen unos sectores a nivel mundial que fueron ensayados en Argentina y fracasó y me fortuño aquí en España etcétera y si uno tiene un conocimiento básico de eso uno puede ser un mejor comunicador ahora los detalles en eso te preguntan no pero allá en Argentina se privatizaron tal cosa y eso sí funciona pues mira yo esos detalles no los sé pero si si queremos analizar eso con mayor profundidad eso es disponible para buscar la información y sentarnos pero yo eso no lo sé uno no puede reconocer las cosas que no saben y la gente te respeta muchísimo cuando tú dices realmente no sé hablábamos del humor de las estadísticas las estadísticas siempre funcionan muchísimo cuando tú das números hay una técnica que yo sé que mucha gente lo utiliza y que es interesante cuando tú estás en una conversación cuando te hacen preguntas la enumeración mira tal cosa te hacen una pregunta y dice pues mira te diría tres cosas sobre eso aunque no sepas cuáles son las que vas a decir pero dividen la información entre cosas y la gente inmediatamente organiza su mente para recibir tres bloques de información cuando uno enumera cuando uno bosqueja le facilita el entendimiento a la gente la práctica no le temen a hablar en público porque la práctica es lo que va a llevar a uno a la reflexión yo recuerdo la primera vez que yo di que me contrataron para hacer un stand-up pero por ahí por cañuelas un poco y yo había preparado un material y que se yo y se me fue el material en los primeros 20 minutos cuando yo vi que ya yo estaba terminando y yo en 20 y la contratación era por una hora y en qué grado yo estaba una hora no recuerdo un momento más embarazoso que ese en mi vida pues eso me llevó a que en la próxima ocasión pues ya estudiar a unas cosas más más información y buscar otros ángulos hasta hasta el momento presente donde en algunas ocasiones me tengo que cortar porque ya llevo dos horas si es un stand-up o algo así y se me pasan los shows más de tiempo es la práctica es la práctica y siempre hay un área que tú puedes comunicar mejor que nadie si tú tienes un expertise en el caso del doctor en el caso de Danilo ¿qué es lo que tú dominas? arranca de eso para que te dé seguridad si tú utilizas ejemplos de la medicina si tú utilizas ejemplos de lo que a ti te ha pasado con estudiantes si tú te agarras en mi caso el humor de un área que tú dominas se te facilita la comunicación y todos y cada uno de nosotros tenemos un área que nos apasiona y que dominamos lo mismo me lo aplicaba cuando hacía entrevistas decía yo leía en el libro de uno de los grandes entrevistadores del estado sólido que decía si tú logras en una entrevista tocar el área de pasión de tu entrevistado va a tener una excelente entrevista si no lo logras hacer puede ser muy aburrido en una ocasión me pongo a entrevistar a Carlos pesquera o sea que ya se es aburrido ya se viene con el certificado oficial de aburrimiento y la verdad es que aquí no estaba funcionando y de pronto le pregunto si practicó algún deporte y me dice que que había practicado el béisbol y no solamente me dice eso sino que me dice el día que Roberto Clemente dio su vida 3000 yo estaba en casa de su familia en Carolina y le cuéntame cómo fue eso y de pronto la entrevista aburridísima se convirtió en algo sumamente interesante y apasionado porque coqué algo que a él le apasionaba y lo vi como nunca lo había visto anteriormente contando algo con mucha pasión y con mucho entusiasmo cada persona tiene un área de pasión eso sirve para que tú también te agarres de eso cuando vas a transmitir tu mensaje ¿qué es lo que te apasiona? Utiliza y filtra la información que tú quieres llevarle a la gente a través de esa área de pasión porque en última instancia como dije anteriormente son son las emociones las que las que comunican y termino con esto dicen que en una comunicación el 7% son solamente las palabras wow y uno que le da tanta importancia a ese contenido uno quiere llevar 7% de las palabras 38% el tono de voz 55% la actitud lo que transmite tu energía el bodilango sí, sí y más allá del bodilango es eso eso que sale de ti que hace que la gente se sienta apasionado y amarrado contigo o no y hay veces que tal mejor lo que estás diciendo no necesariamente es tan importante pero la gente está divirtiéndose con lo que tú estás transmitiendo es verdad que no es lo que dice sino como lo dice no es lo que dice sino como lo dice no es el cuento sino como se cuenta quien lo cuenta a mí me parece que nosotros tenemos una misión muy importante bien puesta arriba en Puerto Rico de transformar a través de la comunicación la mente de nuestro pueblo hay otras tareas que hacer hay un trabajo político que hay que hacer hay procesos importantes que se tienen que dar en el país pero nosotros podemos enfocar en algo que queremos hacer y lo queremos hacer bien y si nosotros lo que nos toca hacer lo hacemos bien vamos a hacer una gran contribución a un nuevo país y si los que estamos aquí estamos comprometidos con educar y con convertirnos en educadores y eso lo hacemos bien vamos a hacer una gran diferencia yo creo que la aportación que un grupo pudimos hacer cuando estuvimos dando la charla de la soberanía contribuyó a que esa palabra se convirtiera en una palabra que no fuera tan amenazante para un sector del Partido Popular y ya de ahí hay gente que se acercaron a través de ese proceso como Carmen Yulín etcétera que antes no se atrevían a pronunciar esa palabra y ahora con orgullo dicen somos soberanistas y Chalí Delgado en Isabela y personas que en un momento determinado pueden ser parte de algo nuevo que se empiece a dar necesitamos ese tipo de aliados también oye si lo logran un grupo pequeño en aquel momento sin muchos recursos sin mucha preparación ustedes y si cada uno de ustedes se convierte en alguien que pueda dar 10 o 12 al año y grupo en sectores por ahí podemos crear realmente un cambio bien bien importante el mus yo lo veo como algo bien distinto a lo que usualmente está por ahí yo creo que la decisión de posponer cualquier actividad electoral es muy sabia y concentrar en los procesos educativos y estar pendiente y participativo en los asuntos del país como una voz me parece que si nos enfocamos y seguimos en eso a la larga los procesos electorales se van a mostrar a nosotros no nosotros yéndonos a buscar a ellos la búsqueda del consenso la búsqueda de alianzas la educación tiene que ser nuestro norte y si esto que está pasando aquí está pasando en San Juan está pasando en Caguas se multiplica pues estamos creando algo distinto a lo mejor nosotros no vemos los resultados finales que queremos pero vamos a ser señalados en un momento determinado como un miente que cambió parte de lo que se estaba haciendo en el país y lo ven nuestros hijos nuestros nietos exactamente y si no uno tiene la satisfacción de yo hice lo que tenía que hacer independientemente de los resultados yo tengo unos valores y unos principios yo me hice una base de esos valores y principios hice lo que tenía que hacer y ya y esa y esa es la la idea quería decir algo quiero hacer un comentario breve porque el mismo comentario del licenciado es parte de la preocupación y parte de lo que yo creo que que puede contestar la duda de por qué el independentismo está donde está y por qué hemos estado también en esa posición de que aunque se nos respeta no se nos da la confianza yo creo que transciende también el asunto de la comunicación yo creo que es un asunto de vernos al interior y de definirnos porque basta ya de estar la resistencia o sea ningún proceso de liberación en la historia de la humanidad ganó a la defensiva ganó desde la resistencia siempre se pasó a la ofensiva se tuvo que pasar a la ofensiva en los momentos de la historia donde nosotros estuvimos cerca de lograrla en la década del 30 con Albizu por ejemplo o en momentos donde si se puso en juego el sistema colonial ejemplo la década de los 70 que si hubo unos cantazos duros al sistema fue porque las organizaciones independentistas con muchas dificultades muchas diferencias que había entre ellas a pesar de eso tomaban la ofensiva iban para adelante y estaban conscientes de que iban a ganar y porque pensaban que iban a ganar y estaban dispuestos a esa victoria y consideraban esa victoria como algo que iba a ser fruto de su trabajo y algo que iban a ver que era era necesaria esa lucha para ver la victoria que iban a ganar desde la actitud de que vamos a ganar eso fue lo que en gran medida ayudó a que ese pueblo nos reconozca porque no es solamente un asunto de que nos reconocen como estos seres intelectuales que estamos arriba trepados los inteligentes Rubén Berríos como habla que habla precioso que dice unas cosas muy acertadas en cierto momento sino que se trata también de que nosotros hemos representado y no tenemos que tener tampoco demor en señalarlo los verdaderos y genuinos intereses de este pueblo porque en el momento en que querían meter las minas allá en la junta los primeros que estábamos éramos los independentistas porque en el momento en que Vieju y Culebra se vieron devastados por los bombazos los primeritos que estábamos ahí quienes éramos los independentistas porque cuando empezaron a fastidiar a la gente allá en Loíza allá en Villacañona y en todos esos sitios Alfonsina Villanueva y toda esa gente que la asesinaron quienes estaban ahí metiendo la frente metiendo el pecho para aguantarla y resistir y plantearla a la comunidad nosotros vamos a ganar y se ganó y se tuvo que ceder por parte de Carlos Romero Barceló y dar los títulos de terreno y fue una victoria y tenemos que reconocerlo como victoria nuestra también tenemos que cambiar la actitud de que hay hay que resistir hay estamos a la defensiva a mí me duele mucho por ejemplo que el 25 de julio vamos y conmemoramos en Guánica la invasión yanqui vamos al Cerro Maravilla y conmemoramos el asesinato la masacre del Cerro Maravilla y claro que uno tiene que recordar esas cosas y hay que seguir denunciándolo pero el 25 de julio Antón George se fue a limpiar a Winship fue un acto de heroísmo de valor de sacrificio genuino y eso no se nos olvida y eso no lo reconocemos y se nos olvida también que en los 80 un grupo de compañeros se limpiaron a nueve aviones de en una base americana en Sabana Seca en base tú sabes y esas partes también hay que recogerla y hay que decirla y hay que comunicarla porque si algo siempre a nosotros nos ha machacado el imperialismo si algo nos ha dado miedo es no reconocer nuestras victorias y Vieques ya han pasado cuantos años de Vieques y se nos olvida reconocerlo y acordarnos de que ganamos Vieques pero nos acordamos del asesinato de Filiberto pues claro que hay que reconocerlo y reconocerlo no sino hay que denunciarlo hay que recordarlo pero no podemos entonces dejar de celebrar Vieques que ya entonces nadie celebra Vieques que sacamos a la marina entonces estamos como en una eterna lloraera estamos llorando por todo el año yo creo que hemos desarrollado una vocación de minoría si y entonces y de víctimas y de víctimas y de víctimas y hay que tener muchísimo cuidado con eso porque en un momento determinado si no eras detenido no te sentías verdaderamente independentista claro y y y me parece que esa actitud de gozo de celebración de de que hemos aportado de que nosotros tenemos muchas cosas y de que vamos a ganar y de que podemos ganar y de que y de que nosotros realmente podemos ganar que hemos ganado que tenemos una hipólica de triunfo claro es que a mí yo que estudio afuera y a mí a veces vienen y me dicen no porque los puertorriqueños siempre por más que sea han querido eso y yo digo espérate ponlo con calma cuál es la intención de cuál de cada una de las instituciones coloniales que ha habido en la historia de la humanidad de eso viene desde antes del capitalismo desde la desde Roma desde el imperio chino todo 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 cuál era la intención de ellos acabar con un pueblo la no existencia de una nación yo llego aquí a mandar yo y mi cultura va a ser la cultura ahora y mi idioma va a ser el idioma ahora y mis ideas van a ser las importantes ahora y mi religión va a ser y siempre la historia de la humanidad el colonialismo ha sido la negación de la existencia de un pueblo de una nación y nosotros existimos contra que victoria más grande la institución colonial no ha podido rompernos el espinazo nosotros somos puertorriqueños nos identificamos como puertorriqueños y vamos al clásico mundial de béisbol y nos jugamos a vida o muerte contra los americanos y a eso y le queremos ganar y le ganamos a los americanos en el clásico mundial y después cuando en la final gana dominicana contra nosotros vamos y los abrazamos con los americanos no los íbamos a abrazar o sea nos hubiésemos quedado muertidos nos hubiésemos llevado el bate mujer pero fuimos a donde los dominicanos y los abrazamos porque nosotros nosotros hemos sobrevivido hemos triunfado en esta lucha centenaria y hemos triunfado porque somos ah la victoria no es completa nos falta todavía un pedazo a la victoria pero hemos estado ganando y hay que saberlo así y hay que darlo a explicar a la gente así también la gente tiene que entender eso y la gente lo entiende por algo es que los símbolos los símbolos nacionales siguen siendo los símbolos que han sido independentistas la bandera ahora que él menciona todo eso yo voy a señalar que estamos en una ola estamos en la cresta de una ola que si no se han dado cuenta en los resultados del plebiscito pasado la fórmula soberanista la combinación de esas dos tendencias independentista y libre asociacionista en el ELA soberano la soberanía subió de un 3% a un 30% la estadidad bajó 2% 2% y lleva bajando dos plebiscitos y ninguna de las anteriores bajó también que fueron los otros a un lado pero que hay que reconocer que estamos en la cresta de una ola y tenemos que mantenernos ahí pero lo que él dice de nosotros no ser las víctimas cojanme pena esto fue el movimiento independentista hasta hace poco cojanme pena a celebrar victorias que hemos logrado pero lo que él dice es verdad el movimiento independentista la victoria debía que si que si dos push que si sila pero fue el movimiento independentista el que hizo eso y la verdad era victoria yo creo que esa actitud de no me coja pena porque yo no me coja pena porque yo tengo victoria yo no soy para pena igual que el movimiento independentista nos comieron cero una vez con un compañero que dijo que tal vez cuando venga la república tal vez no va a haber ni gasolina para la guagua la autoridad esa era la mentalidad pero la independencia para progresión con los ministros sociales claro nos comimos hasta el cuento de aquel viejo que de hecho eso es lo que el museo está para ahora estamos en la educación de que la soberanía es para un progreso económico y social pero el movimiento independentista nos llega más como el cuento que la soberanía incluso va a traernos a traerse económico y el cogen de pena te felicito por tu posición y vamos a celebrar la nuestra victoria yo para esta hora acostumbro ser colérico pero hoy decidí ser flemático así que cuando nos voten nos vamos claro por supuesto con mucho respeto estoy viendo un programa y a veces yo decía como siempre yo fui en el cárcel que está diciendo unas cosas que yo sé que van en contra de él que él no me ha dicho que crees y tú te quedas con un partido y si es la conversación y tú tienes que reconocer en el fútbol Por ejemplo, si a ti te pones a jugar de lateral izquierdo y has jugado anteriormente como centro, tienes que saber que en esa posición tú vas a estar buscando a la bola para pasarle al que va a ser el centro y a ese es que le toca meterle el gol. Yo he aprendido que en cada batalla uno tiene unas funciones que hacer. Y si tú quieres mantener esos campos de batalla, tienes que aprender cuál es el juego. La posición del juego ahí. Yo logro, tanto en radio como en televisión, tener acceso a poder compartir unas informaciones con la gente y discutir unos temas que más nadie nos discute y que obviamente en la televisión comercial no se logra. Y hay veces que uno tiene que tragarse lo que a uno le gustaría decirle a alguien para mantener ese ambiente de objetividad, esa apertura de que pueden venir esa gente a decir sus barbaridades ahí. Pero cuando uno suma 23 programas que llevamos y uno dice el contenido que se ha llevado entre esos 23 invitados principales es este, pues vale la pena mantener esa... pero no es fácil, mantener eso no es fácil porque aparte de que también la televisión tiene una obra extinta entrada, y claro uno puede ser más confrontativo que uno puede, porque tiene más tiempo. pero el juego en las comunicaciones, si uno no entiende cómo se dan las distintas fuerzas y los intereses en el mundo de las comunicaciones, uno deja de ser efectivo. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que aprender, ser más efectivo en la utilización de los medios de comunicación. El que no se nos vea como la gente que recurre única y exclusivamente cuando necesitan un punto de vista, sino el que tú puedas ser un ente también que genere discusión, que genere ideas, que puedas traer a tus programas a gente de diversidad, de posiciones, para que cuando tú traigas a la gente que tú quieres, no se te cuestione, ¿verdad? Pero no es fácil, honestamente no es fácil. Otra cosa que se trata es que además del mensaje que tenemos que ser bien repetitivo, esto es publicidad, publicidad, publicidad. Como es la televisión, cuando sale un producto nuevo, nos obligan casi a consumirlo, es porque está ahí y prende la radio, prende la televisión y lo repiten cada media hora. Con este mensaje nosotros tenemos que ser repetitivos, 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 hacer la estrategia, como dice Silberio, qué poblaciones vamos a llegar y cómo vamos a llegar, pero en la población que sea y cómo vamos a llegar, sea por los medios modernos y tecnológicos, yo creo que tenemos que ser repetitivos, 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 repetitivos mensajes. Publicidad, esto es porque es una cosa básica de publicidad. Bueno, para mí ha sido un privilegio el compartir esta academia con Luisa, de verdad, qué honor el que podamos aportar un gradito de arena al deseo de este grupo de Azcá de educar. No sé en su empeño de que esto tiene que seguir y traer distintas gentes, gente con la cual pueda inclusive chocar en términos de planteamiento. que faltan más la tertulia, la conversación crítica, hay que fomentar el que esto se siga haciendo, que les agradezco el que permita que uno sea parte del teórico. Muchas gracias, seguimos ahí. Gracias. 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 Llevamos a los profesores de la academia en Morsal, así que los que quieran acompañarnos, esperamos un momentito a lo que recorremos, nos vamos para el 50 el Bordo. Gracias. 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 Gracias.